Yo dudo que salga pronto de esa casa. No, yo le doy comida y más nada. Que lo voten para la calle, que pase trabajo, que luche si es un hombre. Si usted es un hombre, trabaje normal, no se le puede añoñar. ¿Cuándo va a salir de la casa? Vótenlo con ropa y todo en funda, para afuera. Bueno, que sinvergüenza. No puedo creer, además, como lo dice, con los ojos abiertos, todo como si tuviera... Pero, 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 ese nombrecito que le ponen en terapia familiar lo dice todo. ¿Cuál es? Son los hijos sobre merecedores. Y ustedes tengan cuidado. A los hijos no se les puede dar todo. Y a los hijos hay que enseñarles que las cosas tienen valor. Y que si usted, por ejemplo, no le fue bien en la escuela y me trajo notas malas, ¿por qué yo tengo que estarle celebrando eso? Y que usted tiene que ganarse las cosas. Entonces, ese niño se lo dieron todo y él se siente que él sobre merece. Claro, es un vagabundo, un sinvergüenza, un bueno para nada. Porque sí, ¿qué es eso? Es la culpa de los papás también. Sí, hay mucha responsabilidad, pero ya ellos tienen que hablar. Pero él tiene un buen punto. ¿Quién se va a chupar esa vaina? Él tiene un buen punto, yo no lo he visto desde ese punto de vista. O sea, está muy mal. Pero yo entiendo lo que en su mente está pasando. O sea, si fueron mis padres que me quisieron tener porque no fue él, y ya yo llegué aquí, pues que me mantengan. Perdón, pero ¿dónde tú pediste permiso para traer a tus gemelas? Eso sí, ¿verdad? ¿Tú te imaginas que las mías me digan una barbaridad? Sí. Yo te voy a decir algo. Somos 8 mil millones de personas en este planeta. ¿Y quién solicita que alguien nazca? O sea, me parece una sinvergüencería tremenda por parte de este chico a quien no se le ha hablado del milagro de la vida. O sea, todos tenemos que estar agradecidos por este regalo más importante. Tú hablabas, Nancy, de lo importante que es enseñarles el valor de las cosas, el valor de la vida, el principio más importante, levantarte y agradecerle a Dios porque estás vivo un día más. A ese niño a mí me da la impresión de que no le enseñaron independencia, de que le hicieron el desayuno, el almuerzo y la cena todos los días, de que no le enseñaron a lavar su ropa, de que no tuvo escasez de nada. Cuando hay ausencia de algo, uno se las tiene que arreglar para solucionar. Y si a los 25 años tienes dos brazos y dos piernas y no quieres trabajar, es porque eres un pago y no te lo enseñaron nunca. Oye, qué pena por los papás. ¿Se imaginan soportar eso en su casa todos los días? No, y deja tú. Tiene 21. Y con esa actitud yo dudo que salga pronto de esa casa. No, yo le doy comida y más nada. Que lo voten para la calle, que pase trabajo, que luche si es un hombre. Si usted es un hombre, trabaje normal, no se le puede añuñar. ¿Cuándo va a salir de la casa? Vótenlo con ropa y todo en funda para afuera. Bueno, ya saben por qué existen después estas leyes donde tú puedes ir a la corte a pedir sacar a tu hijo de tu casa. ¿Es verdad? Claro, recuerda que lo hablamos en el show. Y uno decía, qué exagerado. ¿Cómo un papá va a ir ante un juez a decirle, sáquenme ya al hijo de la casa? Pero bueno, me imagino que son casos o situaciones como las de este chico que de verdad no se les ve ni la intención de querer salir adelante. O sea, con la actitud que lo va hablando. A mí me parece difícil poder entenderlo. Porque yo, por ejemplo, digo y siempre digo, gracias Dios porque yo siento que Alaya me escogió a mí como su mamá. Como yo pienso que la mayoría de los niños llegan porque de alguna manera escogieron a sus papás. Entonces creo que de alguna manera nosotros tenemos ese regalo de vida porque los niños sí pidieron nacer de alguna forma en ese hogar. Algo tienen que aprender, algo tienen que vivir, alguna experiencia de vida. Tienen que tener en ese propósito que tienen en la vida. Y que al final lo que hay que hacer es agradecer a los demás. Como tú eres tan sweet, te voy a dar un break. Vaya terapia familiar con ese demonio que usted creó. A ver si se puede hacer algo con él. Si no, dele comida para que no se muera de hambre y más nada. Vamos a ver el resultado de la encuesta porque a ustedes les preguntamos en casa que ustedes qué opinan de esta situación. ¿Sí va a mantener usted a un muchacho de más de 21 porque vive en su casa? Dicen sí, el 21%. Después tenemos al 80% que dice no, ya son mayores para costear sus gastos. Yo creo que al final cada familia debe saber si hay un niño que tú ves que está trabajando, que se está esforzando y que necesita a lo mejor un empujoncito, una ayuda. Uno colabora. Tú no puedes colaborar. Pero de eso a que me digas que no quieres trabajar porque tú no pediste nacer. Mira caramba, a mí me da pena con los padres, pero con eso dicho, en lo que ellos lidian con sus muchachos.